Música La conga formó la rumba El timbal se calentó Y con el golpe de clave El sonero se expiró Salsa con tumba o añejo Esencia de guaguanto Armonía cabenciosa Lo que quiere el bailador Y lo que quiere escuchar mi gente Salsa, salsa Ya han sonado las trompetas Repican los cueros ya Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Orlando, el salsero de la noche Música La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que aún así vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que aún así vengo caliente Música Con la sonora Con la sonora ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hala! La salsa llegó, la sonora está presente Prepárense bailadores que aún así vengo caliente La salsa llegó, la sonora está presente Prepárense bailadores que aún así vengo caliente La salsa llegó, pa'l bailador La salsa llegó, pa' toda mi gente La salsa llegó, corre, corre Marcela La salsa llegó, que vengo caliente La salsa llegó, se te quemó la casa La salsa llegó, oye, huye Marcela La salsa llegó, pa' toda mi gente La salsa llegó, te aseguro mamita La salsa llegó, que vengo caliente